muy buenas amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo estamos con los lanzamientos de videojuegos del mes de marzo vamos a repasarlos el día 5 de marzo tenemos The Outlet Trials la saga popular de terror vuelve con una propuesta diferente un juego cooperativo en el que tenemos que superar todo tipo de terroríficas pruebas una especie de escape room pero con una ambientación más tenebrosa al estilo 5 de marzo wwe 2k 24 la saga de wesley vuelve un año más con esta edición para celebrar lo alto los 40 años de racing mania puede servir algunos de los mejores momentos combates inolvidables con leyendas de todos los tiempos como stockholm steve austin undertaker hugh hogan y andre el gigante junto a estrellas actuales como the american nightmare body roads john cena o rip ripley el 6 de marzo tenemos rebel una aventura narrativa desarrollada por pixel y publicada por the elite internet para las consolas de nueva generación y anterior un thriller psicológico en primera persona ambientado en el mundo del circuito de los años 60 con exploración púlveda y una historia muy elaborada El 7 de marzo llega Taxi Life a City Driving Simulator, un juego de lo más normal si no fuera porque recrean la ciudad de Barcelona y tendríamos que hacer viajes como taxistas por ella. El 8 de marzo llega Unicore Overlord, un juego de rol y estrategia desarrollado por Bariwear para todas las consolas, con más de 60 personajes jugables en un mundo de fantasía. El 8 de marzo llega Unicore Overlord, el 20 de marzo llega Alone in the Dark, el terror psicólogo que se une a un gótico sureño en esta reivindicación del clásico juego de supervivencia Alone in the Dark. Este homenaje al juego original te permite vivir una inquietante historia a través de los ojos de uno de los dos protagonistas, como Edward Camby o como Emily Hartwell. Llegados al 21 de marzo llega el título más destacable del mes. Dragon's Dogma 2 del director de Hideki Itsuno en el RPG del Mundo Abierto y acción de Capcom, secuela de Dragon's Dogma y Dragon's Dogma Dark Arisen. Aprovechará Re-Engine el motor actual de Capcom para sus Resident Evil Deadly Macry o Monster Hunter. El 22 de marzo llega el título más destacable de Nintendo Switch, Princess Peach Showtime, una aventura de plataformas desarrollada y publicada por Nintendo, donde la princesa Peach es la protagonista, en la que deberá transformarse en diferentes personajes, cada uno con habilidades y mecánicas de juego diferentes, como una espadatina, una detective, una reposera o una carateca. El 22 de marzo llega Rise of the Ronin, un juego de acción y rol en mundo abierto de exclusivo para PlayStation 5, un juego desarrollado por Team Ninja que se enfoca en el combate y en la historia épica del Samurai de Japón del siglo XIX que buscará forjar su propio nombre y que acabará decidiendo el destino del país nipón. Estos son los juegos más destacados del mes de marzo. Espero que os haya servido de ayuda por si algún título no lo conocíais hasta ahora. Ya sabéis, disfrutad de los videojuegos y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.